8.44 minutos en la República Argentina. Los candidatos de la lista Honestidad y Coraje por el Frente Unidad Porteña encabezaron ayer un acto en el Estadio de Atlanta. Se enfocaron en la defensa del mercado interno, de los precios de la comida y de la seguridad que no garantiza cambiemos en la ciudad ni en el país. A ver. Porque está Silvus hablando en la tele de la soberanía satelital, del cual el responsable está acá a mi lado. Y también estaba Ricardo hablando de que había que frenar los parquímetros, donde el que presentó las palas es el que está acá presente. Quería meter parquímetros de 10.000 cuadras de la capital. Quería meter playas de acarreo en zonas de parque. Era un negociado de 7.200 millones de pesos anuales que iba a significar más presión tributaria para los automovilistas. Y esto es lo que ve el Papa y alerta al mundo de que estamos en la Tercera Guerra Mundial y que tenemos que cambiar. El modelo de desarrollo que estaba impuesto, porque ese modelo de desarrollo es lo único que genera exclusión. Y ese modelo de desarrollo, ¿de dónde venía? Y venía de algo que cuando se cayó el muro de Berlín, quedó clarito como pensamiento único. Y que lo escribieron y que se llamó el consenso de Washington. Y cuando nosotros empezamos a administrar el comercio exterior, era lógico que estábamos confrontando contra el paradigma mundial. Y era lógico que nos hicieran un juicio los norteamericanos, los europeos y los japoneses. Y era lógico que si el 60% del PBI nos hacía un juicio, el juicio estaba terminado antes de empezar.